En este video vamos a jugar a las escondidas con camuflaje en un parque de trampolines Tienen dos horas para esconderse a partir de... ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué onda amigos de YouTube? Las extrañé bastante Pobre, me suena que voy a esconderlo ¡Ahora! ¡Let's go! ¿Sabe qué? ¡A la mierda! Así es, mis cuatro amigos tienen dos horas para buscar el mejor escondite en este parque gigante de trampolines Y como son escondidas de camuflaje, contraté un equipo de maquilletas profesionales Para que los pinten y los camuflen de la mejor manera posible Bueno amigos, empezaron las escondidas de camuflaje, versión parque de trampolines Solo espero que sean igual de ingeniosos que en el video pasado de escondidas de camuflaje en mi casa Que ese video estuvo muy bueno ¡Aaah! ¡Grádame! ¡Ahí va el planeta! ¡Camarógrafo! ¡Ayúdame! ¡Deja de pararte ahí y haz algo! ¡Te lo ordeno porque yo soy tu rey! ¿Me ayudas por favor? Aproveché las dos horas que nos dieron para escondernos para comprar un hot dog ¿En este spot de aquí? Poniendo unas bolitas de estas blancas y rosas Yo creo que me podré camuflajar bien ¡Lucas! ¿Qué haces? ¡Lucas! ¡Va a buscar tu lugar! Yo también supongo Así es hermano, esta es la pos y la cara de un chico que ya sabe que es lo que quiere Estoy pensando en esconderme allá Imagínense que me escondo acá Como es de camuflaje me tocaría pintarme así Bueno, ahora que lo pienso bien creo que va a estar muy obvio ahí Entonces me va a tocar buscar otros colores que se me acaba de ocurrir Está increíble, imagínense que me pintan, no sé, la cara o algo como con esos patrones Sería camuflaje 10 de hoy ¿Me ven? Ahora no me ven Definitivamente este va a subir un lugar Ok chicos, todavía queda bastante tiempo así que vamos a encontrar capaz otro lugar, otra segunda opción Las palomitas A ver acá Chicos, estoy pensando en pintar mi cabeza como una pelota, tipo así No, ahí te voy a encontrar muy fácil, pede ¿Sí? Sí Oye, va a buscar otro lugar Ay, mi culo Cabrón ¿Qué haces comiendo, güey? Oye, se me dio hambre Tienes que buscar un escondite, ya casi se acaba el tiempo Vamos Ok chicos, no sé qué hacer porque ya es de noche y este parque de trampolines está en un centro comercial Entonces parece un centro comercial zombie Porque ya está todo, todo, todo cerrado Pero ustedes saben que yo siempre me las ingenio y busco la forma de divertirme Esta es la parte escondida del parque de trampolines Aquí nadie puede entrar, solo la cámara Tengo miedo que me salga algo paranormal Estamos abajo de los trampolines ¡Qué locura! Aquí nadie puede entrar Vamos Chicos, arriba de mí Está el caso Mañana Mi boca ¿Qué? Así pues Toma ¡Toma! ¡Estoy en los vacos! ¡Toy! ¡Toy! ¿Están viendo lo mismo que yo? Máquina de peluches Tenemos peluches peludos Tenemos peluches de comida Y hasta tenemos juguetes de dinosaurios Obviamente vamos con la peludita Porque son mejores para abrazar cuando uno duerme Sí Chicos, acabo de ver a alguien ahí atrás Pero me da miedo porque aquí no tendría que haber nadie Y estoy solo ¡Ahhh! ¡¿Qué más me hacen?! ¡Hola! ¿Quién eres tú? Yo soy tú, pero más chingón ¿Qué? Eso es imposible Yo soy único ¿Acaso tú tienes este pinche bigote tan chingón Y esto ni seca tan... Ok, sí, pero ¿Cómo llegaste hasta acá? Amigo Yo llegué aquí En 241 Y entré a este vaco Y ya no puedo salir Ah, bueno Bueno, te cuidas ¡Chao! ¡Están locos! Ok, amigos Me voy a meter en esta alberca rosada Porque tengo la alberca rosada Y pues queda perfecto ¿No? ¡Ahhh! Esto está muy cómodo ¿Qué? ¡No! ¡Chicos! ¡Algo me está jalando! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uah! ¿Dónde estoy? ¿Estos son los back rooms? ¿Quién es ese güey? ¿Quieres jugar un poquito? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, qué rico! Me voy a tapar todo con pelotitas Y le voy a decir al maquillista Que me pinta con la textura de las bolas Como así ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Salté de ahí! ¡Ay! ¿Qué? Es que yo me metí ahí Y me metió a un lugar muy raro Con un señor chiquito de bigote No te creo Te lo juro ¡Pero es mi lugar! ¡Ya me iba a pintar el maquillito! ¡Sal! ¡Sal! ¡No! ¡Güey! ¡Güey! ¡Sal, te intento! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 Bueno, chicos Como tengo que hacer tiempo Vine al cine A ver una película Vamos Voy a intentarlo hacer ruido Para que la gente no se enoje conmigo Chicos No hay nadie en la sala Estoy solo Chicos Me dan miedo los simios No puedo mostrar una película Porque me agarra el copyright Y YouTube me deja el video Pero esto es divertido Chicos Por fin encontré mi escondite Ya sé dónde voy a quedar Lo que voy a utilizar es mi pantalón Esto me voy a pintar todo el cuerpo Y así O así O así O así Esto va a estar súper divertido Ok Lo que quiero que me ayudes a hacer Es pintar los tres colores de las espumas Así como en cada esquina Perfecto Creo que lo puedo intentar Vamos a hacer una primera medición Puede ser que tenga por aquí Pero amigos No me hagan memes como a Ian con esta calma Chicos Ya estamos a nada De que me camuflajeé Con las bolitas Y me van a pintar muchas aquí En la cara Amigos Amigos estoy bien nervioso Faltan 15 minutos para que Fede llegue Estoy muy nervioso Tengo que ganar esto Chicos Faltan 15 minutos para que llegue Fede Y nada Tengo miedo encima Porque no me puedo mover Si me muevo un centímetro Se va a notar que estoy aquí Entonces Sí Tengo mucho miedo Supongo Chavales Estamos en una hábitat desconocida Tenemos a un cabrón Un poco loco Cuéntanos tu historia ¿Qué te pasó? ¿Cómo te convertiste en eso? Tan horripilante Feo Nada bonito Guau Qué cabrón Y dio una esponja Esa peli estuvo muy buena Mariano vi ni 15 segundos De mientras Para hacer tiempo Acá me encuentro con Goku Super Saiyajin Blue O sea Miren el brazote que tiene Goku Te mete un manazo Esto si te manda a volar Chicos Soy el niño pelota Por favor No me hagan memes Como el tío Chicos Ya se va a acabar el tiempo Entonces Trajimos a dos personas Uno me está pintando Las piernas de full negro Y arriba Me está pintando De azul Ya estoy casi listo Ojalá Fede No me encuentre con esto Porque ese güey Es un tramposo Uy Espero que esto sea lo suficiente Para poder ganar A ver si me camuflajeo bien Chicos Me siento Literalmente En los backrooms O sea Estamos de acuerdo Que un estacionamiento Vacío Parece un backroom O sea Mires para donde mires Parece como que en cual ¿Qué es eso? Tengo el presentimiento Que Lucas Va a ser el que tiene El mejor escondite de camuflaje No sé por qué lo presiento ¿Me ven? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Chicos Así que ve Pero ya va a llegar Fede Así que Vamos a escondernos Chicos Está por llegar Fede Se va a poner bueno Pero La neta Tengo mucha confianza En mi maquillista Porque esto quedó De p*** Madre Chicos Faltan dos minutos Para que llegue Fede Me tengo que esconder Pero ya Nada más me tengo que hundir Estoy listo Ya está por llegar Fede A buscarnos No sé Solo quería que apreciaran El paisaje El paisaje ¿Qué? Lo siento chicos Me tengo que esconder Chicos Ya va a llegar Fede Tengo el tiempo de camuflar Un, tres Chicos Ahora sí Después de dos horas esperando Es momento De empezar A buscarlos Este video Lo estamos grabando En el UPA Recorcholis Acá en el centro comercial Mundo E Acá siempre nos residen muy bien Ahora sí Vamos a empezar Amigos Es momento De empezar A buscar Chicos Estoy emocionado De ver Donde se escondieron Y que tan ingenioso Se pusieron Con sus maquillajes Y escondites Vamos a empezar buscando En los trampolines Chicos Es inevitable No distraerme Con los trampolines A quienes les gusta saltar Chicos Fede está al otro lado No me ha visto No creo que me vea así de fácil Porque recuerden que Fede es tonto Agarren esta Hola Aquí estoy Por si no me habían visto Fede ya me está buscando Pero mi estrategia Para que no me encuentre Es quedarme quieto Y cerrar los ojos Y esperar a que me encuentren Hasta el final Y ganar las escondidas Me acuerdo Que acá En este parque De trampolines Hay unos backrooms Está la zona oscura Del parque de trampolines A ver Hay alguien por acá Chicos Siempre la zona prohibida De estos parques Dan miedo O sea Miren lo que es Este lugar O sea Está muy bueno Pero si da miedo Bueno Espero que no haya nadie Por acá abajo Porque si no Estaría un año Buscando acá ¿Saben cuál es el problema De grabar videos De escondidas En lugares así? Es que me tiento Yo veo tanto color Tanta cama elástica Y me dan ganas de saltar Uno Dos Esto es muy cómodo Pero hay que buscar Chicos ¿Les puedo pedir un favor? ¿Les pueden dejar un like a este video? Yo sé que ustedes son buenas personas Si lo van a hacer ¿Eh? Dame ese like Estas camas Me encantan Son muy aculchonadas Me pregunto Si hay alguien acá adentro Siento que fácilmente Puede haber alguien metido Hasta abajo Pero bueno Busquemos más adelante ¿Eh? Ahora voy a volver ¿Eh? Me encontré una pelota Eso significa una cosa Si la meto Se tienen que suscribir Si no están suscritos Obviamente Sí Suscríbanse Uh 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 Wow, bro, te pasaste, what the fuck? Estaba durmiendo, muy, muy buen maquillaje, ¿eh? ¿Fue el primero? Sí. ¡No! Chicos, Warura fue el primero en ser encontrado, muy buen maquillaje, me encantó. Chicos, ¿dónde están? Acabo de pasar Fede y no me dio. Amigo, no puede ser. Siento que ya recorrí todo el parque. ¿Y eso qué es eso? ¡Es un monstruo! ¡Ataquen! Warura, no hay nadie, ¿de quién corres? Warura, te regalo mi canal de YouTube si me decían dónde está el siguiente. 100% real. No, son mis compas, son mis panas, son mis amigos y hasta uno es mi hermano aunque no lo parezca. Muy bien, eso es una gran persona, felicidades, es un genio, amigo. ¡Muevo! Chicos, estos maquillajes lo hizo nuestro amigo maquillista Dandy. Él es un genio en maquillajes muy bueno. Ahí le dejo el Instagram para que lo sigan y vean todo su arte. Amigos, me faltó la zona de dulces. Ahí nos fuimos. Hola, hola. Hay alguien por acá camuflado como quizás algún dulce. Me dan ganas de comerme algo pero obviamente no puedo, tengo que pararlo. ¿Alguna vez probaron Prime en su vida? Es deliciosa. Este es mi sabor favorito, frambuesa. Hasta ahora porque estoy pensando en hacer una Prime de Fede y Vigiovanni. Esa estaría muy buena. Warura. No, no te voy a decir dónde están. A ver, vamos a preguntar a este niño. Niño que se ve muy feliz. ¿Dónde están los chicos? Gracias por nada, eh. What the fuck? No puede ser. ¿Entendés que pasé por allá? Miré para que no te vi. Qué carajo, no puede ser, bolosito muy pendejo. Cabrón. Soy un avatar. Por favor, hay que hacer muchos memes de esto. Fandom de TikTok, ustedes ya saben qué hacer. Este video se merece muchísimos memes. No me fallen, no me fallen, arboleros, eh. Chicos, ya encontré a Warura y a Carlitos, los dos hermanos. Falta Luquitas y falta Yankee. Chicos, ya no sé dónde vamos a buscar. O sea, fácilmente puede haber uno abajo en los backrooms, pero me faltó investigar mejor la piscina de espumas. A ver. A ver. Hola. ¡No! ¡Te agarré! ¿Gané? ¡No! ¡Ganó Luquitas! Está increíble, qué carajos. He estado aquí como una hora hasta me quedé dormido y no p*** gané. No, bro, lo siento. No vuelvo a competir. Chicos, ganó Luquitas. ¿Dónde está? Te puedo decir frío o caliente. No, de una, dale. Estás muy caliente ya. Muy, pero muy caliente. ¡No! What the f***. Luquitas. Ese comete es muy bueno. What the f***. Luquitas ganaste. Holy s***. ¿Entendés que pasé por acá? Una vez miré para arriba, no miré para acá. Pasé como tres veces, literal, y nunca me viste. Me quedé haciendo tiktoks. Bro, no puede ser. Se ha tan tarado, en serio. Amigos, con mis dos pelados favoritos, me despido. Muchos likes, suscríbanse, y como dijo Warura una vez, límpiense la cola porque si no les va a salir rosado. Los queremos y nos vemos en dos días con un nuevo video. Chau. 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 Chau.